hola bienvenidos a nuestro canal de instituto de marketing ágil hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar palabras claves para nuestras campañas y bueno vamos a mencionar algunas técnicas y herramientas muy viables para realizar este tipo de actividades nuestras técnicas de hoy son tres primero vamos a idear pues una lista de palabras claves basada en ideas de nuestro negocio producto luego pues vamos a crear nuestra segunda técnica es crear nuestra lista de palabras claves en base a una auditoría SEO la tercera técnica es a partir del cajón de predicciones de palabras claves de google vamos a comenzar por nuestra primera técnica que es una lista de ideas de palabras claves para ello pues vamos a utilizar el planificador de palabras de google adwords que necesitamos para iniciar pues nuestra lista de ideas de palabras claves vamos a utilizar como ya les dije el planificador de herramientas claves básicamente necesitamos el objetivo de la campaña sobre nuestra oferta o producto y los términos de búsqueda entonces una vez que estemos en el planificador de palabras claves vamos a presionar la opción donde dice encontrar nuevas palabras claves y obtenga datos volúmenes de búsqueda con algunas palabras que coloquemos pues vamos a obtener otras ideas nuevas para integrar esto además de algunas palabras claves que podemos ingresar para que nos den otras opciones podemos también cambiar la ubicación hacia dónde está ubicada nuestra campaña ya en todo estos estos orientaciones para poder obtener los mejores resultados podemos añadir palabras negativas para poder filtrar mejor lo que va a hacer el buscador es colocar pues las palabras que añadimos nos va a dar pues una idea de cuánto es el volumen de búsqueda este computador es muy genérica entonces no la vamos a trabajar marcas de computadoras y precios computadoras nuevas y aquí debajo pues como pueden ver pueden filtrar por tipo de competencia cuáles son las palabras luego si ustedes ven en computadoras hp computadoras precios con intención de compra está muy bien computadoras portátiles lista de precios laptop precios si quieren hacer un conjunto nuevo para laptop y no para computadoras presión computadora etcétera luego que tengan ya su su lista de palabras claves aquí pues las consulta para obtener los volúmen de búsqueda aparte y la arman en una nueva lista vamos con esta segunda técnica para conseguir nuevas palabras vamos en este caso vamos a hacer auditoría ceos para encontrar ideas de palabras que utilicen nuestros competidores o negocios que venden productos huelgas las que nosotros vendemos entonces para esto vamos a utilizar una extensión de chrome open seostat o se equate y también podemos buscar los términos de búsqueda si nuestra campaña va enfocada a un país en específico podemos utilizar una extensión que nos ayude pues a ubicarnos en esa posición gráfica entramos al buscador colocamos una palabra clave en este caso va a poner comprar computadoras y estas son pues mis resultados voy a abrir dos páginas web y voy a chequear si estas páginas tienen keywords dentro de sus sitios luego que en los resultados de búsqueda elijan las páginas que tienen más que ver con su tipo de negocio o el tipo de producto que ustedes venden pues abren el open seostat o el seocway y se van a info de página aquí pues van a estar la estructura las etiquetas de seo importantes para el sitio web y ustedes van a chequear cuáles son los términos que se colocan para la búsqueda en este caso yo coloque compra de computadoras me apareció en los primeros lugares en esta página entonces pues aquí chequeo cuántas veces compra de computadoras está la tengo en la meta de descripción no hay meta keywords la tengo en el título y en parte en h1 la tengo resaltada en bold y bueno entonces pues aquí podemos ver que ventas de computadoras pues puedo tomarlas y hacerles variaciones de palabras para mi lista de palabras de igual forma puedo tomar otra página web con algún similar verificar las etiquetas está apareció para ventas de computadoras y puedo chequear pues cuántas veces ventas de computadores sale dentro de la estructura y buscar pues nuevas palabras de que puedan este servirme para mi lista pues sean pulgares singulares y otras ideas de palabras que puedo sacar vamos con nuestra última técnica y esta consiste en utilizar el cajón de predicciones el cajón de búsqueda de google para las predicciones de palabras en este caso vamos a colocar comprar computadoras y tres un poco más específicas y ya tenemos idea de lo que vamos a vender o nuestro aporte a producto pues ingresarla y van a salir palabras como esta pues que nos van a ayudar mucho a armar nuestra lista estas son ideas de palabras que podemos utilizar como pueden ver siguen siendo pues variables bueno esta es nuestra última técnica espero que pues les haya ayudado mucho y que puedan pues implementar en sus próximas campañas si te pareció de gran utilidad este vídeo te invitamos a compartir y a suscribirte a nuestro canal de instituto de marketing también puedes ingresar a nuestra página web registrarte y entrar con tu usuario para que puedas disfrutar de todos los cursos disponibles en nuestra academia